Llega una nueva edición del Ironman Lanzarote, en este caso, marcada en cierta manera por la polémica. Si la semana pasada todas las miradas estaban puestas en los casi 1.700 triatletas que van a participar y los 60 profesionales que se batirán en duelo con la geografía conejera, en el día de ayer el Canarias 7 se hacía eco de una información en la que el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias ha anunciado presuntamente una corriente de intrusismo laboral en la prueba Reina Conejera. Según informa el medio, esta queja ha sido trasladada tanto al Servicio Insular de Deportes como al Club La Santa en la organización de la prueba para evitar que existe una mala praxis sanitaria. El quiromasaje, continúa la información, no es una profesión sanitaria y, por tanto, la Academia del Masaje encargada de la asistencia a poscompetición no puede realizar tratamientos terapéuticos a ningún deportista. Las técnicas y masajes de bienestar no son los procedimientos convenientes ni recomendables. Tras una prueba de extrema dureza concluye la denuncia del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.